Ey, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial, un consejito de vida. No te enfríe, no te duerma, es tiempo de velar, es tiempo de estar en la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, mira mi lámpara, llénala, si en algo estoy descuidado, organiza mi vida, regla mi vida, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo corto y Cristo pronto viene por su iglesia. Estamos viviendo tiempos donde los que estaban calientes se están enfriando y los que estaban fríos se están calentando, pero sé tú de lo que mantiene el fuego del Espíritu Santo y el amor de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, es aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa corona es tuya, no la dejes perder, no te enfríes, vela y busca a Dios mientras puedas ser hallado. Dios te bendiga y Dios te guarde.